Les saludamos en la cintura de la semana, le acabo de contar a José Pablo que ya me encontré con un montón de chicas y chicos con sus antorchas respectivas ahí por la prolongación del Boulevard Liberación para luego salir de la capital y mañana va a ser un día de pronóstico, probablemente el día 14, sobre todo que se estima que más o menos 1200 antorchas van a ser encendidas allá en el sector de, en este caso, Doña Kuki. Hay que saludar ahí directamente, sí, al natural, a Doña Kuki, que vino a, es la vendedora número uno del grupo Nuevo Mundo y por eso, aparte que nos den unas plataninas a José Pablo, pero de aquellas de primera calidad, ¿cómo se llama tu amigo? Estefan. Estefan, Estefan. Tiene sus conexiones, José Pablo, en casi todos los campos, pero retomando el paso a eso que les decía como introducción de las antorchas, pues 1200 y que se vayan, por ejemplo, 50 con Cantor, ya salió un montón de gente. Bueno, pero estamos en el umbral de la fiesta patria de la independencia relativa, opinión personal, de un 15 de septiembre de 1821, ahora en el 2023. Pero en el tema deportivo, hoy 13, estamos exactamente a un mes de que Guatemala intente, porque lo va a intentar seguro y con los mejores recursos posibles, ganar por primera vez en Puerto España, en el estadio Hassel y Cranford, a Trinidad. Lo que se haga de acá en adelante con alguna limitación. Primero, está el hecho de la reglamentación FIFA, que no permite que los que juegan afuera vengan antes de los cinco días. Eso no se puede. Y lo otro, que algo les hemos mencionado, de la solicitud que todavía no se ha producido, de Luis Fernando Tena a los equipos que le permitan a los jugadores con mayor tiempo de antelación, convocarlos para los microciclos, para desembocar en las salidas. Que Guatemala va a ir a Trinidad y por algún lugar en el Caribe se va a quedar, o se vendrá de una vez a la ciudad de Panamá para adaptarse para el partido cuatro días después, como lo hizo Cobán para lo que es su presentación a esta altura en Coatepeque, donde lo que revisé hace un instante antes de estar con ustedes, a media hora de juego, está marcado todavía el 0-0 en el estadio, en este caso Israel Bar. En sí, cómo manejarse ese tema de la imperiosidad, porque no sirve otra cosa, porque está uno enfrentando en el penúltimo partido al que definitivamente es el que está adelante de uno, y al que hay que sobrepasar para cambiar la historia otra vez, a cómo arrancó la jornada de tener prácticamente un primero o un segundo lugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos en un video más de contacto deportivo. Hay que ganar, lo tocamos en el video de ayer. No sirve otra cosa que no sea ganar y que el formato nos parezca injusto. Todos estoy de acuerdo, pero si queremos ser los mejores hay que ganar, hay que mostrarlos. O sea, uno no puede pretender decir, ah, soy el mejor, pero si me ponen con un equipo que es muy bueno, entonces no puedo mostrar que soy el mejor. Eso no funciona así. O sea, si usted quiere tener un muy buen nivel, rode ese de los mejores. O sea, en la vida muchas veces es así. Por eso dicen que uno se debe intentar juntar o tener un buen círculo social, porque si usted se junta con gente buena, de hoy va a ser bueno. Si usted se junta con gente mala, algo se le va a pegar, ¿verdad? Por eso el refrán de los viejitos que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces... ¿Te dijo eso de otro abuelito? No, pero sí lo he escuchado varias veces, así que es un refrán así de antiguas generaciones. Y creo que va muy apegado, ¿verdad? O sea, Guatemala tiene que ganar, es un partido complicado, es un partido difícil. Yo no creo que seamos menos que Trinidad y Tobago. Yo creo que somos muy parejos. Sin embargo, a nivel psicológico muchas veces nos pasa factura. Jugamos como con miedo, creo yo, muchas veces. ¿Cómo usted se explica, Gustavo? Usted que ha vivido muy de lleno los partidos, que Guatemala goleó a Trinidad y Tobago acá y luego un par de días fue a perder allá. ¿Cómo se explica usted? También la mente. Sí, está creo también de que, hablemos de otra frase muy futbolera, que dice un partido no se parece a otro. Pero yo recuerdo, por ejemplo, estaba en Alemania cuando se disputaba la eliminatoria mundial de Italia. Y Trinidad y Tobago, cuando la federación de aquel entonces decidió cambiar técnico, sacó al Grillo Roldán para colocar a Rubén Amorín y perdimos los dos juegos. Perdimos, o sea, ellos sí ya ganaron acá, lo hicieron esa vez 1-0 y luego ganaron allá 2-1. Y eso les permitió competir y perdieron el duelo directo con Costa Rica y Costa Rica fue el que calificó a ese mundial de Italia. Y revisando los datos, nosotros hemos perdido, por ejemplo, el partido Toral, que fue aquel del 2-1 a favor y que se volvió 3-2 en contra. Entonces, con ellos, vi también la revisión de los partidos en Copa Oro, etc. Los amistosos, pero esos son los de menor relevancia, lógicamente, porque no cuentan gran cosa. Es el rival con quien hemos tenido mayor exposición en los últimos tiempos. Puedo poner otro ejemplo. Guatemala le gana a Trinidad y Tobago 4-0 acá y no puede ganar en Trinidad. Empata 0-0. Eso en eliminatoria hacia el mundial de 1970. Y fíjense hasta dónde me fría que José Pablo apuntó de haber vivido etapas ahí. Y en ese tiempo yo no estaba en medios. Porque yo comencé en el 73, pero lógicamente por el imán natural del fútbol desde niño, pues yo ya seguía precisamente y le trataba de poner la mayor atención posible. Bueno, el saldo es que, ya que voy a mencionar lo de la mente, cómo maneje la parte psicológica. Ahí dábamos en Deportes del Mundo el caso de Richard Lidson, pues metido en llanto, no porque lo cambiaron, sino porque tiene problemas extracancias. Tienen que globalizar una atención hacia el grupo porque se las juegan, como se dice, también de todas, todas en ese partido. Y ese es un partido bisagra para llegar vivo al de cuatro días después con Panamá. Sí, porque si nosotros perdemos contra el primero y Tobago, después vamos a decir, bueno, saquemos la calculadora. Si le ganamos a Panamá y si pasa tal resultado, ya es complicado, ¿verdad? Siempre pasa, siempre nos pasa lo mismo. Yo creo que si queremos ganar, tendríamos que intentar ganar todo, ¿verdad? Entonces sería lindo. Es complicado, es difícil. Por eso les digo, creo que también hay que jugar sin complejos. Yo espero que esta selección juegue con... Yo he notado un cambio de personalidad. Y creo que está jugando con mayor personalidad. Ojalá esa personalidad les alcance para poder ser superiores. Primero a Trinidad y Tobago y después ver para qué nos puede alcanzar con Panamá, que es el rival como más complicado, más difícil. Pero yo de lo que vi, Copa Oro de Trinidad y Tobago, no me parece un rival tan tan complicado, tan imposible de vencer. Incluso lo recientemente jugamos con ellos en un amistoso y terminamos empatados. No fue así un partido, digámoslo así, que se prestase o se prestara como para pensar que era muy superior o que era superior al cuadro de Trinidad y Tobago. Así que reitero, Guatemala tiene que intentar jugar psicológicamente sin complejos, dar lo mejor de sí. Yo sé que la gente va a hablar que la cancha no va a estar bien, pero las condiciones son malas para ambos equipos, ¿verdad? Así como nos afecta a nosotros, les va a afectar también a ellos. Y pues ojalá este proyecto de Tena se pueda consolidar porque creo yo si hacemos un buen resultado ahorita en estos partidos, eso sí los va a motivar para la siguiente fase. Y eso es importante, que psicológicamente que estén, digámoslo así, inspirados los futbolistas porque usted sabe que el rendimiento va creciendo a raíz de la parte psicológica. Y me parece que fue un poco lo que vimos en la Copa Oro, que lograron avanzar a la siguiente fase y eso hizo que mejorase el nivel conforme iban jugando cada partido. No, ya trajo tantísima gente al estadio para estas batallas con El Salvador y contra Panamá. Bueno, ya a esta altura que les dejamos, minuto 35, se mantiene el 0-0 buscando otras argollas Eduardo Méndez en esas dos incursiones por el otro lado de donde sucede, el otro extremo prácticamente, primero Malacatán y esto que trata de encarrilar ahí en Cuatebeque. Un gusto en saludarles y hasta mañana. ¡Gracias!